Y bueno chicos nada más venía a hacerte un pequeño corte en tu video para avisarte que ya tenemos servidor de Discord y que bueno aquí podemos entrar a hablar entre nosotros y también va a ser muy útil ya que estoy pensando hacer algunas recomendaciones o alguna serie con subs Entonces si quieres saber más de esto simplemente entra en el link que estoy dejando en la descripción para poder entrar al servidor de Discord Y hola chicos hola chicas de YouTube ¿Cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video y bueno en el video de hoy seguimos jugando con este Dios Hades así que bueno les dejo bueno él no me está escuchando así que así que bueno este nada más quería presentar el video y déjame lo desmuteo y seguimos con el video ¿A dónde vamos a poner todos los crafteos? Una parte, casa aparte ¿no? ¿Casa aparte? Pues sí una casa aparte de los NPCs, todo lo de nosotros pues Ah ok Yo la hago chinga ahorita para ir poniendo todos los crafteables Entonces vamos a construir la arena en la parte derecha ¿no? Este sí Ah tú que tienes las garras, pues haz la parte de arriba ¿no? Ah yo podía brincar WBs, hola ¿Tienes más hierro? ¿Más mineral de plomo? No, todo lo dejé en el corte Oh espera, necesitamos Estos son 10 de oro, estos son 10 de oro Ah, ¿no tienes oro? No lo mates a ese conejo No manché Tengo 26 planes Eh, compra una red ¿no? Ah ok, sí, a ver Compra la red y atrapa al conejo y lo vendes Te pasa la mariposa Ahora sí, véndelo y ahí está, nos hacemos ricos compi A las 10 de oro Ahí inventan la mariposa No manches, qué chido, venden la mariposa Sí, los animales se venden bien Ah wey, uno de oro ¿Cuál? ¿Uno? ¿10? Ah sí, eso es los 10 Ah bueno No, pues yo los voy a ahorrar ¿no? Para el mini tiburón Ya que yo voy a ir a distancia Ah, qué gay Ah, pues sí, son 35, güey ¿Tú crees? Ah bueno, ¿quieres que vaya a melee? Es que no tengo hace mucho que ya voy a melee Pues sí, voy a melee ¿Pero aventaste un yo-yo? Sí, ¿por qué me aventaste un yo-yo? Porque va a ser melee Ah, cierto Ay, pero ya mejor me hice la espada, güey También un yo-yo ¿Por qué el yo-yo? No, porque el yo-yo sí es como una clase especial Espérame, espérame, espérame Eh, es que estoy haciendo Ah, ¿por qué pones el cofre ahí, güey? O sea, quería poner la botellita para Ya dejar las cosas de pociones aquí Oh, vale, vale Podríamos ir hasta la selva Cuando, para hacerte la armadura de la selva también Que es de magia Avión es cierto, después de aquí A ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué con el pico? No hace más doña que la espada de magra No A ver Ah, ahí por uno Ah Ni le dimos No Volé con el pico Hombre, es que bukake Ah, hace falta la lamparita Ah, ya la Sí, sí las tengo Tengo dos Tengo cuatro ¿Quieres dos? No, yo las ancho Ay, no llego Ah, este Tron Ay, no llego Ah, tron Ahí está Vámonos Uf, no hay nada Vámonos Ufas Extraño No Sí, güey ¿Dónde te puse? ¿Dónde te puse a meter? Aquí Es ahí en slime negro Me dejó ciego Sí, ya vi No, salté Stevie Sí, ahí dejé cuerda Míralo Ay, qué pendejo ¿Ya me usó el segundo salto? Ahí está Ah, es que cuando agarro la cuerda No puedo usar el segundo salto otra vez Ah, mira, ya tenemos creo que para un Gancho Son 15, ¿no? Para el gancho ¿De qué? De cualquier Este Ore de Por ejemplo Amatista Esmeralda Diamante Eh, tengo cinco de Amatista Ala Uh, eh Aquí a huevo hay un cofre Eh, y aún así te pegaron Ah ¿Cómo se metió? Brinca Ah, gracias, ¿no? Mira cómo se me dio Adiós Tienes un desalto Ah, sí es cierto, ¿verdad? Espérame Ahí está Ah, me la estaba quitando Mira que ahí Aquí está la casa Ya me subí Aguas con las Si salen medusas Ah, no, aquí no salen todavía medusas ¿Verdad? Salen hasta El hard Ay ¡Hala, a ver, cae el daño! ¡El daño! Nada más cierras la puerta, culero No, y ya Agarré el cofre ¿Qué había? A ver Este Un ojo de Cthulhu Oh, genial La ruta de dengalas Con munición Le encontré ese platino Eh, poción curativa De 100 Y poción de noctámbulo Vamos a llevar las luminosas Así que Ah Ya invocamos al ojo de Cthulhu No No, no es cierto Eh Va a ser un reloj Ahorita Ay, sí es cierto No tiraste todo el estaño, ¿verdad? Ay, perro ¿Sí? ¿Sí lo tiraste? Verga Ah, pero me decías No, no vas a utilizar estaño Bueno, lo tiro todo Estoy diciendo Ya ni modo Bueno, ya ni modo Es que sí lo voy a usar Para hacer un reloj Nada más Muy bien Ay, bueno Hay estaño por todo el puto mundo No creo que sea tan necesario Y vital Ahorita Estoy diciendo Oh, que la perca Entonces déjame el champiñón Y las pociones Mías Mira, un cigarro Este, güey Ese pescado murió de cáncer de pulmón A ver ¿Tienes lentes? Eh, puestos Ah, jajaja Sabía que No sé por qué Sabía que me ibas a contestar eso Pero déjame ir al laguito Ah, ¿me dejaste el pico de plomo? Sí ¿Y tú qué pico tiráis? De platino Ah, qué perro Con razón Dije, no mames Nos falta platino, ¿no? El que agarro Y ya después de tener el meteorito GG Ojo de Kutulu, güey Espérame Estoy haciendo plataformas para esto Ay, si tienes el doble salto Pero es que para que No nos caigamos En el agua, güey Una armadura de platino No me vendría mal No me encargo Ay, no te aposto Estoy gordo Puto bloquecito Oh, por slime Vale Dale sus putazos Ay, mi antorcha Me estás picando hacia abajo, güey ¿Por qué? Mira, por slime negro Pico en el pico Hace más daño el pico Güey, pues ya está una espada más decente, ¿no? Ah, güey, pues está daño No más Lo que necesitábamos Uy, agua ¿Es agua? Arriba Ah, cierto Ah, ese yo voy Ah, ese yo voy Chisle Puto Oh, más estaño No más Pool estaños, güey Mira Me encontré una poción de cojero de San Ah, uy Ya encontré las bombas Oh, shit A la verga Estoy en abajo, eso, ¿no? No puedes bajar a darme Ah, buena Sí, sí Tauopil, Tauopil Corre de ahí No Es que Bueno, bueno Ah, bueno Es que aquí hay una casita Voy, voy, voy Espérame Creo que sí puedo Minarla Ah, la de zombies que hay aquí ¿Ya es de noche? Sí Hay que seguir, güey Podríamos Oh, fuck Este Podríamos Ah, no más Encontré un yunk aquí Todos esos ahorros en vano Oh, damn Me encontré el ¿Cómo se llama? El boomerang Encantado Por mí mejor Ay, perca Me hago, me hago Me hago, me hago Tienes el ganchito El doble salto Ay, 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 ay Me muero Estás muerto No, güey Ah, y me salió Un medidor de profundidad Genial Ah Ah, perro Tú traes de esas Y yo no El fino ¿Por qué? Casi me ahogo Ya Es que aparte No tengo Cómo Hacer luz Mira, te regalo Esta espada Lleves el cofre Ah, sí, se me olvida Agarrarlos Que nunca los agarro, güey Ah, mira Aquí hay un lugarcito Para respirar Otra bomba ¿Hay casas Para que llegue El bomber? No sé Me voy a dar un lugar Ah, ok Igual es de noche ¿No? Llegan el día Sí, sí Llega hasta el día Precisamente por eso Te pregunté Si había casas Oh Una trampa A ver, aquí Porque te veo muy capaz De caer en ella Tengo la tuya, güey No mames ¿Cómo no las vas a ver? Ok Ah, mira Otro corazón Este te lo aviento No más Esté O Yo Así Ya 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 Ya